Pero no es solo la señora Emilia, es Danielito. No sé si voy a dar el ancho como mamá, no sé si voy a poder sacarlo adelante como lo hubiera hecho junto con Dan. Bueno, lamentablemente Daniel ya no está, pero me tienes a mí para apoyarte. No, abuelita, yo no quiero depender de otros. Eso es lo más valioso que me enseñó Dan, a ser fuerte, a no depender de nadie. Pero es que... Pero es que... No, 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 mija. Si él te impulsó para que seas fuerte, tienes que serlo por ti, por Danielito, por tu hijo. Tienes que sacar las garras y tragarte al mundo. Y mi hija. Te buscan, Valeria. ¿Qué hace usted aquí? Señora, váyase, por favor. O ahora sí voy a llamar a la policía. Pállense, ya cállense las dos, hombre. Dejen que hable la señito. Tú no te metas. Abue, tráeme mi celular, por favor. Ay, espera, Valeria. No vine a lo que piensas. Reconozco que estuvo muy mal mi actitud el otro día. Y lamento mucho haberte incomodado. Por favor, perdóname. Está bien. Olvidado el asunto. Pero váyase. Ah, le advierto una cosa, ¿eh? Ya me asesoré y usted no me va a poder quitar a mi hijo. No, 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 tranquila. Tampoco pretendo hacerlo. Solo vine a traerle esto a mi nieto. Gracias, pero mi hijo no necesita nada. No seas tan orgullosa. No prives a tu hijo de un detalle. Hazlo por él, no por mí. Sí, mi hijita. No le hagas el desaire a la señito. No, Aníbal. Gracias. Ya sé que no me vas a dejar que lo vea, pero... Pero espero que algún día me lo permitas. Con permiso. Espere. Valeria, ¿qué vas a hacer? Puede pasar a verlo, pero solo unos minutos, ¿eh? Y le advierto que si hace algo no responda, señora, ¿eh? No, no, no lo haré, tranquila. No lo haré. ¿Voy a estar afuera cualquier cosa, mija? ¿Puedo? Quiero que estés tranquila. Si actué de esa manera fue porque... Es que no imaginas lo que se siente perder a un hijo. Pero sí perder a quien se ama. Aunque usted nunca aceptó mi relación con Dan. Yo solo quería lo mejor para mi hijo. Que nada lo distrajera de sus objetivos. No, señora. Que yo no lo distrajera de sus objetivos. A quien usted no aceptaba era mí. Porque tenía planes para él. No que terminara siendo papá antes de tiempo. Perdón que se lo diga, señora, pero es usted muy egoísta. Solo pensaba en lo que quería para Daniel, pero no en lo que él le hacía feliz. ¿Y tú crees que contigo iba a ser feliz? Ustedes eran muy diferentes, Valeria. Y esas diferencias tarde o temprano se dejan ver. ¿Y eso qué? Nos amábamos y teníamos planes, señora. Sí, claro. Ser padres por accidente. Cuando ni siquiera estaban preparados para eso. Igual y tienes razón. Pero antes que estar preparados, hay que tener amor y no egoísmo. Ay, Valeria, yo no vine a discutir contigo. Solo quiero apoyarte a ti y a Danielito. Dime, por favor, qué necesitas. Nada. Está bien. De todas formas, puedes contar conmigo. Por favor, no me aleje de mi nieto. Perdón, mi nieto. El piquete con la aguja. No, estaban pensando que yo tuve que ver algo en eso, ¿verdad? Pudo haber sido un descuido. Yo no le hice nada al chamaco ese. Papá, estabas tomado. ¿Y eso qué? Lo que pasó fue muy grave. Me pueden quitar a Danielito. Sí, pero... ¿Y eso qué? Además, yo... ¿Cómo crees que le voy a hacer algo a ese... a tu hijo? ¿Cómo le fue, señora? ¿Sí la dejaron ver al niño? Sí. No sabes lo feliz que me hizo tenerlo en mis brazos. Fue como volver a tener a mi Daniel recién nacido. Ay, señora, cómo me gustaría conocerlo. ¿Usted cree que algún día pueda acompañarla? No va a hacer falta. Más bien, ve preparando el cuarto grande de visitas. Lo vamos a convertir en la recámara de Danielito. ¿Cómo dices, señora? No la entiendo. Pues lo que oíste. Muy pronto mi nieto va a vivir en esta casa. Porque va a estar conmigo. Pues a mí esa mujer no me da nadita de confianza. Ten cuidado, mija. Sí, abue, pero pues es su abuelita y no... no la puedo separar de él. Ay, pero... no vas a dejar que se lo lleve un día, ¿verdad? No, como crees, abue. Bueno, pues, tengo que pensar en otras cosas. No sé, hacer dinero. Vender mis pulseras otra vez. No sé, algo se me tiene que ocurrir. Esto. ¿No es el pelucho que te regaló el pollo? Sí, pero pues puedo hacer como estos, de estos modelos. No sé, de animales, de elefantes. Pues algo se me puede ocurrir. ¿Cómo ves? Pero no sabes cómo hacerlos. Pues aprendo. ¿Para qué está el internet? Ay, es que en serio, están padrísimos. Si por mí fuera, me los compro todos, ¿eh? ¿Y si ponemos a la venta algunos aquí en el café? Oye, qué buena idea. ¿Verdad? No creo que a don Tomás le moleste. Gracias, aunque ahorita la verdad voy a seguir vendiéndolos en el parque a ver qué tal me va. Es admirable ver cómo le has echado ganas después de todo. ¿Quién es la mamá de Daniel Gamboa? Yo. ¿Pasa algo con él? ¿Cómo está? Está bien, no hay riesgo de infección. Necesito hacerle unas preguntas. Claro, pero no entiendo. ¿Pasa algo? Pero, explíquenme, ¿cómo fue que el niño sufrió el piquete con la aguja? Pues... Fue mi culpa. Por un descuido dejé la aguja en la cama donde estaba Danielito. Abue, ¿de qué tipo de aguja estamos hablando? De las grandes de coser. Voy a tener que hacer un informe sobre esto. ¿Pero por qué? Si ya le explicamos que fue un accidente. No es usual que un niño y con tan poco tiempo de nacido sufra este tipo de lesión. No pudo haberse lastimado solo. ¿Qué está insinuando, eh? Valeria. Nuestra responsabilidad es dar seguimiento sobre el caso y comprobar que no hay indicios de maltrato. Ah, maltrato. ¿Cómo se le ocurre? Ni mi abuela ni yo le hemos hecho nada a Danielito, por Dios. ¡Valeria, cálmate! Que de comprobarse algún tipo de anomalía se tomarán medidas protectoras. ¿Medidas protectoras? Pues explíqueme que no entiendo nada, ¿eh? El niño puede ser llevado a una institución de resguardo o mediante alguna red de apoyo con otro familiar que pueda hacerse cargo. ¿Qué? Solo salí unos minutos a la tienda. Y yo, Val, yo te vine a dejar unos hilos que te compré en el tianguis. La verdad es que, pues, tu papá fue el que me abrió y estaba un poco tomado. Y fue ahí donde escuché al bebé llorar. Entonces, ¿pudo haber sido Aníbal? Ah, eso sí, no lo sé, señora. No, 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 mi papá no es capaz de hacer algo así, ¿no? O a lo mejor fue un accidente, o... ¡Pollito! ¡Qué gusto verte! Señor. Aníbal, ¿qué fue lo que le pasó a Danielito? ¿De qué me hablas? El piquete con la aguja. No, ¿estaban pensando que yo tuve que ver algo en eso, verdad? Tú no haber sido un descuido. Yo no le hice nada al chamaco ese. Papá, ya estabas tomado. ¿Y eso qué? Lo que pasó fue muy grave. Me pueden quitar a Danielito. Sí, pero... ¿yo qué? Además, yo... ¿Cómo crees que le voy a hacer algo a ese...? ¿A tu hijo? ¿Borracho? ¿Quién sabe? Bueno, ya estuvo suave, ¿no? ¿Por qué en lugar de levantarme falsos no van y le entregan a ese chamaco a la mamá del Junior CTC? Buenas tardes, señora. Espero que no se te haya pasado la mano con mi nieto. No, no, ¿cómo cree? Solo fue un pinchazo, ya. Ahí va también lo de la vecina, que me dijiste que nos iba a ayudar. Está bueno. Y no se preocupe, ya hablé con ella. Ya va a poner la demanda. Acompáñalo a la puerta, Nayef. Sí, señor. Gracias. Hay una denuncia anónima de maltrades en tu contra. ¿Anónima? ¿Y ustedes le creen a alguien que no pone su nombre? Lo hicieron para perjudicarme, es mentira. ¿Sabes quién lo hizo? Entiende que en situaciones de violencia, de género, todos somos corresponsables y no tomamos medida. La prioridad es proteger al niño o a la niña. Yo lo protejo. Después de lo que sucedió, el juez no va a pensar lo mismo. ¿Y qué tengo que hacer? Si tú sabes quién es el agresor, debes denunciarlo. Me tengo que ir. Piensa bien lo que te digo. Está de por medio tu hijo y se va a iniciar una investigación. La custodia del niño puede pasar a manos de un familiar cercano, como la abuela paterna. Con permiso. Daniel, si en medio de la investigación le vuelve a pasar algo a Danielito, lo vas a perder. ¿Por qué no te sales de esa casa por un tiempo? Como si fuera tan fácil. ¿No tengo a dónde ir? Claro que sí. Te puedes quedar en mi departamento. Así tú y Danielito van a estar más seguros. Piénsalo bien, Valeria. ¿Cómo que te vas a ir y llevarte al... ¿Cómo que te vas a ir y llevarte al... Vete a ir y llevarte al... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Niño. Abue, no quiero pensar que fue mi papá, pero tampoco quiero poner en riesgo a Danielito. Ya no confías en que yo puedo protegerlo, ¿verdad? Te defraudé. No digas eso, abuelita. Ponte en mi lugar. Te entiendo, pero no puedo correr a Lival. Es mi hijo. Y tampoco te lo estoy pidiendo. Por eso es mejor que me vaya yo. Vamos a estar bien. Te lo prometo. ¿Y si fue la ceñito? ¿Qué, señora? La mamá de Daniel. ¿Por qué dices eso, papá? Pues es que el día que estuvo aquí, me dijo que el chamaco iba a estar mejor con ella. Me pidió que te convenciera para que se lo entregaras. Pero no, yo le dije que no, que eso jamás iba a ser. Y se fue bien en cabrita. ¿Tú crees que esa señora sea capaz de tanto? Hija, no te vayas. ¿Ahora me pides eso después de cómo me has tratado? Yo sé que no he sido un buen ejemplo para ti, pero la verdad siempre he querido lo mejor. El pollo es un buen muchacho y juntos hubieran hecho una buena pareja. Sin embargo, ahora mírate. Joven y con un chamaco. Mi hijo y el hijo de un hombre que me valoraba. ¿Y que te embarazó? Nadie me obligó a nada, papá. También fue mi responsabilidad. Y sí, Dani quería formar una familia conmigo. Pero también quería apoyarme a salir adelante, a no quedarme de mantenida como quería el pollo y como querías tú. Por eso me voy. Para dejar claro que pudo salir adelante sola. Te vas porque ya no confías en mí. ¿Y piensas que le puedo hacer algo a tu hijo? Cuando Tomás eres otro, papá. Y no quiero que me quiten a mi hijo por otro accidente. Te aseguro que voy a cambiar. ¿Por qué mejor no me lo demuestras dejando el alcohol? Cuídate mucho, mi hija. Y ya sabes que cualquier cosa aquí estoy. Lo sé, abue. Te quiero. Yo también te quiero mucho. Ay, sí, mira. Es un patito chiquito como tú. Hola, buenas tardes. Hola, buenas. ¿Qué precio tiene? Pues el que le guste le doy precio, ¿eh? A ver, a ver esos. Esos cuestan cien. A ver, me llevo esos dos. Órale, son doscientos. Sí. Gracias, ¿eh? Vuelva la próxima semana. Voy a tenerte otros modelos. Sí, muchas gracias. Ay, ¿ya? Ya vendimos hoy. Ya vendimos. Ay, mira. Ay, qué lindo. Hola. Ay, qué bonito está. Ay, ¿cuánto cuesta este? Está precioso. Este cuesta cien. Ay, yo quiero este. Ay, quiero este en verde, que es para mi colección. Ay, su colita. Déjame, te lo busco. Ay. No había visto este, está precioso. ¿Qué? ¿De qué? ¿De qué? Mi bebé. Ay, no está un bebé ahí, ¿no? ¿El bebé? No, no. ¿Vieron una corriola? Estaba aquí, sí, era mi bebé. Mi bebé estaba aquí. Danielito. 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 ¿No vieron a mi bebé? Estaba aquí. Estaba... Mi bebé. Mi bebé se llevaron a mi bebé. Danielito. No pierdas la esperanza, Valeria. Danielito va a aparecer. La policía ya está en ello. ¿Y si no? ¡Los días de detención! No, no, no. No, no, no. ¿Y si nunca lo vuelvo a ver? No digas eso, mi amor. Danielito pronto va a estar con nosotros. ¿Y si fue la señorito? ¿Qué, señora? La mamá de Daniel. ¿Por qué dices eso, papá? Pues es que el día que estuvo aquí me dijo que el chamaco iba a estar mejor con ella. Me pidió que te convenciera para que se lo entregaras. Pero no, yo le dije que no, que eso jamás iba a ser. Y se fue bien encabritada. ¿Tú crees que esa señora sea capaz de tanto? Sí. Buenas. Oye. ¿Vale? ¡Se llevaron a mi bebé! ¡Se llevaron a mi bebé! Tranquila. Tranquila. Va a aparecer pronto. ¿Y hacia dónde está? Necesito que me lleves a la casa de la señora Emilia. No, Valeria. Con quien debemos de ir es con la policía. Ay, señora. Y si algo sale mal, yo no quiero terminar en la cárcel. Deja de preocuparte. Termina de hacer la maleta. Ya casi vienen por mí. Recuerda, si me llaman tú, no sabes nada. No te dije en dónde iba a estar. Nada. Sí, señora. Ya pronto nadie nos va a poder separar, mi amor. Mi Danielito. Mi Daniel. Señora, es la policía. Y dicen que traen una orden para ver si el niño está aquí. No, a mí nadie me va a separar de mi niño. No voy a perder a Daniel otra vez. Mira, ve por mi bolsa. Voy a salir por la puerta de servicio. No nos dejes pasar hasta que yo te lo indique, ¿está bien? Sí, señora. Qué bueno que la policía pudo llegar a tiempo, ¿verdad? Sí, abue. Esa señora está loca. ¿Quién sabe a dónde se lo iba a llevar? ¿Te imaginas? Valeria, te buscan. Valeria. Licenciada. Ya me enteré de todo y lamento mucho lo ocurrido. Pero qué bueno que pudiste recuperar a tu hijo. No sabe, fue una pesadilla. Pensé que me moría. Eh, ¿quién es Demetrio Ortiz? Pues, le dicen el pollo. Es mi amigo. Bueno, fue mi exnovia. ¿Por qué? Pues, al parecer fue cómplice de la abuela paterna. No solo eso, fue él quien lo agredió con la aguja. Por órdenes de esa señora. ¿Por qué lo hiciste, pollo? Yo confiaba en ti. ¿Qué fue? ¿Una clase de venganza por lo que te hice? Yo te amaba, Val. Pero ese imbécil se metió entre nosotros. ¿Y yo qué creí que eras sincero cuando decías que todo había quedado atrás? Sabía que nunca lo ibas a olvidar mientras ese niño estuviera ahí contigo. Por eso lo hice. Para no perderte. Para que todo valiera la pena. ¿Todo? ¿De qué hablas? ¿De qué demonios estás hablando, pollo? Dime. ¿Fuiste tú? Ya, ya, por favor, ya. No me hagas nada. Voy a ser papá. Apúrate. Por favor. Vámonos. 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 Lo importante es que los dos ya están pagando lo que merecen. Hasta mi hijo está bien arrepentido de haber tratado tan mal a Valeria y al niño. Y hasta le está bajando la bebida. Sí. Qué buena noticia, ¿eh? Sí. Y no sabe lo feliz que estoy de que ustedes sean los padrinos de mi hijo. Aunque me da lástima que no va a poder convivir con su otra abuela. Pero bueno, un día vas a ver toda la verdad. Pues sí, es una lástima. Pero como dice el dicho, suegra y nuera, perro y gato, no comen en el mismo plato. No siempre, Pedro. No siempre. Mira, es que enchuva. Es precioso. Mira, es que enchuva. Mira, es que enchuva. Mira, es que enchuva. Mira, es que enchuva.